Si ya sepa de la fiesta de luz, entonces que nos haga la invitación. La fiesta de luz es el 17 de marzo. Bueno, invitar a todos los chihuahuenses a nuestra fiesta de luz, que ya ha sido un éxito el año pasado. Y que bueno, los invitamos este próximo 16 y 17 de marzo a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Arcos.